NOOOOOO La maqueta es la gente que se la atreta a todo pericumplique Mira, ahora si voy a culpar el control y aparta de mi habilidad que soy en pinche manco Que hace esto aquí? Ehh... Agárrala wey yo llevo una Se me daré que en su mano Ah, eso Ehh... Y que es esta escopeta? Te impulsa yo creo Ehh, aquí hay gente que están matando a alguien Creo que mataron a un pollo Mataron algo Vienen, vienen atrás, atrás ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Sí No, no estoy preguntando, estoy afirmando Uy Me estoy volando con él A huevos, 5 bajas ¿Tú derrotas? ¿Tú derrota? ¿Tú derrota? Ok, perdón alterando es la mejor decisión que hemos tenido Está por acá Está por acá, está por acá Se va, se va, se va, se va, se va Es puto, es puto, es puto Cada vez lo está demostrando más Se está oyendo Nooo, se quedó una bala Yo por pendejo cambié su posición Si Te hubieras bailado, por puto Al camino voy Iba feliz, pero al camino voy Oh my god Son dos Johnson Está bien pendejo este Está bien pendejo Lo está reviviendo, lo está reviviendo Lo revive ¡Mételo turbo! Siento que esta no es buena temporada Porque vi como Como tres Dos y uno solo He, hasta les dio chirrilla a todos Merdo, yo me voy a quedar ahí arriba No voy a tener el arma Y me van a caer a fusilar Yo no estoy en peligro Skylar Yo no estoy en peligro Skylar Yo soy en peligro Ya me he bajado Lo normal Espera, aquí tengo uno Y la neta, esperate, esperate, esperate ¿Dónde te quedas algo? Esperate, esperate Quiero ver si Si es buena onda O es bien pinche ¿Qué? Oh! Ahí estoy en peligro ¡Ayuda! ¡Ay!, ¡ay! Me quedo todos bien muertos ¡Ayuda! No te vio No te vio como se decía En lugar donde hay tomate ¿Cómo se llama? Tomato Town No No, no, no recuerdo ¿Dónde? Templo tomate Ahí ¡Sabeiru Temple! Está más tocado que la verdad ¡El tían mismo! ¡Ay! Espérame Muerto Si me muero soy puto ¡Ay! ¡Tres personas! ¡Ah, no, no! Voy contigo ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! 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 Cúbreme por mano Tinho Oh, es un tiro Este Go to my home I go to my home I go to my home Sí. Ese rato ya se hace las mismas que eso. Yo sé que es nivel 20. Eh... El vicio, eh. El vicio. ¿Para putazo? Huesos de puer... ¡Ando! ¡Hay otro pollo, amigo! ¡Ese no nomás! ¡Ese quiere que sea punk! ¡Noooo! Sí era un jabalí. Ah, por el jabalí. Toma. Se ve que necesitas proteína. Ah, no me hace falta. Jeje. Tienes jugando. Güey. Ah, me muero. Muerto, muerto, muerto. No, no, espérate, espérate, espérate. Tú puedes, puedes. Yo no tengo peces. No vas a morir. por eso te dije que necesitabas proteína no, proteína es incierto no, 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 no podíamos seguir el camino del agua y llegábamos perfectamente a pinche madre, diosito soy yo de nuevo nos da un punto después ya que ya nos morimos, increíble ¿quién es que realmente están grabando nuestras vidas y realmente tú eres el protagonista pero en otra serie y yo soy el protagonista de esta serie y realmente estamos haciendo colaboración con todas las series? probablemente oye, ¿por qué no te tomaste ningún escudo? porque AMG oh si que rico verga, wey, me mató, vamos pero esto ha tocado wey neta, así de manco soy Y bueno gente, espero que les haya gustado el videito No olviden dejar su like y suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!